Como estar andando aquí, iniciamos otra vez. ¡Ale, dale, dale! La primera persona que mando en un carro, un camión, en Santa Fe, la fecha ahora es... ...hoy domingo, el 17 de... ...17 de julio, y el año 2018 es el día del Padre. Un saludo por todos los padres del canal. Un fuerte, 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 un fuerte. Un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte. Un espectador. Desde Las Vegas. Y este es el mercado, que... ...hoy ganaron ruides de competencia de megáforos, ajan en el mercado de Santa Fe. Pronto lo haremos también que llegue a este mercado, pero otra vez por ahorrar un poquito más en el anterior. Les pido disculpas porque lo hicimos rápido, porque no podíamos. Estaba con poco tiempo. Nunca quedó el tiempo de estar mostrándoles bien, porque los compañeros escritas me podían dejar. Como no les dije que iba a ir a hacer el tiré, como que de la nada salí y hice lo mismo. Bueno, para los que recuerdan, cuando venían y compraban aquí en los mercados. La venta de gallina, la abuelita vendiendo a sus cristianes. Nos apoyaron aquí a los gallinas. No solo compran los objetos comerciales. Digo que va a pasar por la moto. Esta es aquí una parte, una del mercado. Vamos hacia donde él usquina. Aquí por donde eran las colinas antes, hace bastante. que la gente de un deslave no se si puede manipular este video, por la música y ambiente que hay en la calle vas a usar lo que son nuevos sonidos, huevos de sala, comedores, tenemos refrigeradoras, cocinitas, lavadoras este es el ambiente, en el salón así mostrando saludadores recto o va? si recto ¿va chivo? Bueno, la misión era entrar por la Panamericana Pero decidimos retomar esta calle Una calle secundaria Al fondo se notan las colinas Un lugar donde en el año 2001 los terremotos Fue una fecha que mucho nos duele recordar Gracias a Dios una fecha no perdí nada Pero aquí muchas personas perdieron muchos familiares Y esta es la cordillera del bálsamo Donde se encuentran las colinas Esta zona es nueva, la primera vez que se las mostramos Abarrotería, morlivadero Abarrotería Morlivadero de chupadero Sí, cabal Estas son las colonias de Tantate ¿Cómo se llama aquí Petrín? Aquí creo que es la... No, no es la Ustila No me acuerdo No me acuerdo Bueno, casa que ni yo conozco estamos conociendo aquí también Solo aquí es... Pero es de la vieja, pero no es vieja, pero es vergona Sí Aquí vamos a salir a la... Cabalita a la colina venimos a salir Cabal, mirá, papá Perdón Bueno, aquí es la primera vez que les mostramos Este es el Santa Tecla Estaría cerquita todo Sí Vamos a agarrar hacia... La zona alrededor donde el Ustila Siempre con los compañeros ciclistas aquí acompañando Y esta es la zona de las colinas aquí Y esta es la zona de las colinas aquí Justamente en esta zona Fue el del ave En el 2001 Fue la catástrofe en el terremoto Ahora se ha convertido en un vivero Esta es la zona del terremoto Aquí es donde mucho calor y mucho calor Los pobreños murieron Vaya, para andar cargando en la pici Cabal Vicente, da la cachada, ve Ya no andamos entrando Esquilando Estamos aquí Vicente, da la cachada, ve Anda en la pici, está En las colinas Cachada Vaya Aquí fue el deslave del 2001 El terremoto de esta zona de aquí Pero ya volvieron a... No, estas casas no las destruyó Hasta aquí fue todo el deslave ¿Cuánto tiempo? Como si hubiera pasado Cabal, si Ya pasaron 17 años Y como si nada No hay nada Entonces es el redondelo Vila en Santa Tecla Mostrándome aquí En lugares nuevos En la zona de las colinas Bueno, hoy Hoy, gracias a Dios Con el nuevo Con el paraliso que andamos El viento se escucha menos ¡Vamos! Estoy mostrándoles la... Aquí lo fresco que estuvo ahora ese día Hoy estuvo bien... Un día... Con sol y con... Y con poco de nubosidad Bueno, hay unos compañeros ciclistas Que se dejan ir... Sin manos y... Viendo que estamos en carretera Y no respetas Después de tener los accidentes Después de tener los accidentes ¡No, güey! ¡Vamos! ¡Vamos con todo, güey! Bueno, estamos conduciendo El Salvador Ahora... Mostrándole aquí... La calle... Como se llama... Si me olvidó el nombre Creo que... Se me olvidó... No me olvidó... No me olvidó... Esta pasarela que es bonita Porque los árboles... Hacen como la entrada Hoy andamos conociendo aquí... Un saludo para todos sus amigos escritores... Lo veo que ya se suscriben a diario a nuestro canal... Un saludo para todos sus amigos escritores... En la carretera hacia la... De la carretera hacia... ... le... ... alé... ... alé... ... el puerto... ¡Carro, carro, carro! Este es el de Lutila Por aquí se encuentra un restaurante que se llama el mesón de Goya Supuestamente es comida cómoda, barata, pero mentira Todo es caro Lo que en la tienda de restaurante La comida es súper cara aquí Yo nunca he comido, pero la vi Uno porque son muy caros Esta pasarela a rato, vamos a hacer un video de ahí Espero que ya taparon y se mierda de otro modo Bueno, nuevamente nos dirigimos hacia Santa Elena Bueno, y ya pronto, próximo vamos a El 8 de mes, tenemos planeado primero Yo, si Dios quiere, el primero de julio Vamos a ir a grabar ahí, como se llama un aguacate que es lo que pasa Vamos a ir a Gran Aguacatón Este es el aguacate que no hemos encontrado No creo que se madure Bueno, vamos a hacer el intento de madurarlo Aquí, desde la calle se encuentran las cosas Las vamos a guardar en nuestra mochila que estamos cargando Yo le llamo la multibus Este es el centro comercial ¿Ey, este es el Primark? Sí, el Primark ¿El del Primark? Sí, está bien Bueno, sí Vamos a guardar nuestro aguacate Vamos a guardar nuestro aguacate Ya, déjame Ya, déjame No, no, nada No, nada Hoy nos ha tocado madrugar Sí, Dios No, pero yo me dormí desde las seis A las seis me levanté Uy, que igual ¿A vos te metiste en la pila? No, hoy Yo ya logré camisa todavía ¿Ah? Todavía logramos camisa ¿Pero te metiste en la escola? Hicimos la cola En la gran cola Con Rubio Ahí te hicimos un video en el estadio Ah, ya De ahí ya